¡Gósate la Olímpica! ¡Gósate la Olímpica! ¡Ah! 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 ¿Esta noche qué? Esta noche Draga va a cantar conmigo. ¡Sí! ¡Sí, Draga! ¡Te le mide, Draga! ¡Que tuve! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Mira, mira! Jerry Rivera cantando todos sus éxitos. ¿Te quedas con la balada o te quedas con la salsa? Bueno, todo depende del momento y de la emoción. Ajá. La música es algo que no tiene barrera. Conservar es siempre lo que soy. Soy un romántico, no importa si es balada o si es salsa. No, tú eres un romántico. Yo me acuerdo que en el Dan Carton tú llegaste diciendo Soy cara de niño, pero en balada. Te subiste desde el carro hasta el escenario cantando la canción en balada. Y después... Arrancó. Correcto. Y yo dije, Jerry, ¿será balada o será salsa? Y tú lo acabas de decir, ¿no? Sí. La música no importa. De hecho, algo que mucha gente no sabe es que yo comencé cantando bolero. Yo no canté nunca salsa hasta que tuve 14 años y comencé a escuchar música de Lalo Rodríguez, Andy Montañez, Frankie Ruiz. Frankie. Eso era lo que me hicieron a mí escuchar salsa. Yo no escuchaba salsa. No era tan fanático. No conocía la salsa. Lo que me gustaba escuchar era el bolero y la balada porque mi papá es cantante de música de bolero y yo lo que hacía era cantar en las bodas, en los quinceañeros. Mi niña bonita. Mi papá me llevaba desde muy pequeño. Cuando se casaba, cuando había una boda, me decía, cántale al suegro, al papá de la novia. El papá de la novia es aquel que está allí y tú le vas a cantar, mi niña bonita, a ese señor. Para que se desbordara en llanto porque los padres, cuando su hija se elevaba, no quisiera imaginarme yo eso. La emoción. Exactamente. Pero que la función de lo que me trajo a mí en la salsa diferente fue que yo cantaba todos los temas que tenían que ser balada. Si tú me enviabas un tema en salsa a mí, yo no lo grababa. Si tú me enviabas una balada, entonces yo la analizaba y la escuchaba y le daba la prioridad a ese tipo de música. Pero era muy raro. No pasaba nunca. Los primeros años, los primeros años yo no grababa ningún tema que fuese originalmente en salsa. Porque nosotros hacíamos una fusión de género. Mira, ¿ve? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tenía ese Jerry Rivera? ¿Cuántos años tenía ese Jerry? ¿El de la derecha? 19 años y acá... ¿Cuál qué? 19, 20 años. A ver, ven acá, te tengo una sorpresa. Cántame la nueva canción tuya. La hora. ¡Ey! ¡Se huele! La nueva tuya, ¿cómo dice? Dice... No queda nada. Solo luces apagadas. ¿Dónde se me quedó tu mirada? Solo en un rincón lloro un corazón. Porque no queda nada. Y me pregunto por qué. ¿En qué momento se fue tu amor? Él se llama Yonefe. Bienvenido, John. Te presento a Jerry Rivera. Es un placer. Artista que vengo viendo desde muy pequeño. Seguidor de tu música. Yo también. No, yo soy cartagero. ¿Es aquí? Si me lo monto yo, es un swing como así, como parecido como de cubanito. ¿Ves que en Cartagena hablan así? Sí, ¿verdad? Hablan así, con la cosa cortada. Él es Yonefe y él es un duro de ese género. Es un duro, duro de los primeros lugares aquí en Barranquilla. Oye, debe ser un dolor de cabeza de ser rapero, porque llegar aquí, como hace su mapa allá afuera. ¿Usted ha entrevistado alguna vez a algún rapero que llegue aquí? No sé para qué hacer, porque imagínate. No, ¿sabe quién estuvo con nosotros hace poquito? Zion y Lennox. ¿Y sabe qué hizo Zion? Empezaron a grabarlo a él allá. Y sacaba y dice, pero ustedes tienen más saludos ahora que nosotros. Y estuvieron aquí nosotros un buen rato. Y le gusta mucho este contagio que tenemos los viernes. Pero esto nada más sucede los viernes. Cuando viene Yonefe y él es Yonefe. ¿Cuántos éxitos? A mí hay uno que me gusta mucho, que es este. Yo estaba chiquito, Jerry. Yo comencé la radio contigo. En serio, a toda la gente le llamaba la atención, porque yo arrancaba cantando. Y la gente decía, pero es acá. Yo bajaba la música y decía... Y mira mis manos, tienglan así por ti. Y la gente decía, pero acá, ¿ese quién es? Porque todavía Jerry, apenas yo lo estaba promocionando. Te decían, te escuchan mejor en vivo. No, no, no. No lo decían. Pero no, no, es que es Jerry Rivera. Y ahí fue cuando me di a conocer, porque era un estilo diferente aquí en la radio. Y me llamaron a trabajar aquí, a ver, en segundo semestre la universidad. Gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Acompañarnos en Olímpica Estéreo, para que veas cómo te quiere la gente. No te olvides de toda esta gente que construyó tu música, que sigue cantando tu música, que te sigue queriendo mucho. Y esta emisora de radio que jamás pone otra cosa, que no sea Jerry Rivera. Gracias a ustedes por el cariño, la oportunidad de siempre. Nada, muchachos, tengan mucho éxito. Sigan llevando su música y defendiendo lo que son ustedes en el mundo entero. Ya ustedes son bendecidos, olvídate de eso. Gracias por todo. Un aplauso fuerte, porque está a la puerta, Valle Rivera.